A lo largo de tantos años como tenemos a las chicas y a los chicos en ese sistema obligatorio, desde los dos años, tres, hasta los 16, o en muchas ocasiones 17, 18, hasta la titulación básica de la ESO y luego, posteriormente, también una buena proporción que está en otros muchos años. Bueno, pues la coeducación sería un poco el sistema educativo que necesitaríamos en este momento, que no es lo mismo educación que coeducación. Me gusta hacer una explicación también del término y del concepto de coeducación y también decir los puntos básicos que tiene que tener una educación coeducativa, valga la redundancia aquí. La coeducación es un sistema de intervención como toda educación, intencionado como toda educación, porque cuando se decide, digamos, democráticamente llevar a toda la población a la escuela, que de esto no hace tanto y, desde luego, en nuestro territorio menos, hace relativamente poco tiempo, cuando se decide esto, se decide para que se enseñe ahí en esa escuela aquellos conocimientos y valores compartidos que pueda tener toda la población y que, además, nos enseñen en otro lugar. Esto es muy importante, porque en este momento, como tenemos cierto agobio desde las aulas, porque nos están obligando, en gran parte, a emplear parte del tiempo docente en tiempo burocrático. Y esto lleva mucho tiempo y es muy desagradable, porque nuestra profesión es la docente, no la burocrática. Bueno, pues esto van así, nos vamos dejando también un año detrás de otro, vamos entrando, digamos, en esa dinámica y nos roba mucho tiempo, mucha energía y mucha creatividad, porque el profesorado somos un grupo profesional que tenemos una característica que no tienen otros, es decir, tenemos la capacidad de creatividad y de innovación, puesto que todo el mundo tenemos estudios superiores para hacerlo. Otros grupos profesionales hay mucha diferencia entre tus compañeros y compañeras de trabajo, cada quien con un nivel y tal, pero en el caso del profesorado no es así, y eso es una ventaja enorme que creo que la debemos de sacar de nuevo como podamos, a trancas y a barrancas si es necesario, pero como podamos, porque es lo que nos guía, de alguna manera, en nuestro trabajo docente y creativo.